Hola. Nuevamente, Onge Torre, bienvenidos a todos. Hermanas y hermanos vascos y otras personas que han venido a acompañarnos. Estamos todos muy emocionados en este momento quienes integramos Vascoña-Florida. Ha sido un esfuerzo importante para nosotros y de alguna manera lo cubrido, digamos, hecho fundacional en el año pasado, ahora, de lo que se trata de la reincontinuidad de esto. Queremos antes que nada agradecer a la Sociedad Productores de Leche de Florida. Que vaya, que la lechería y nuestra etnia, la de los vascos, me dio una impronta decisiva a lo que es la juventud de leche de Uruguay. Muchas gracias, amigos de la Sociedad Productores de Leche de Florida, por darnos su casa para ser seres de este encuentro. También queremos resaltar la presencia de las casas vascas eucanecheras que han venido a acompañarnos. Aquí se cometen errores en los órdenes, pues, digamos, que nadie piense que todos han de alguna manera aportado para hacer posible esto. Los compañeros del Centro Eucarro, también de parte del Centro Eucalerría, y algunos otros exponentes de las casas vascas que están en el interior de Uruguay. Pero queremos hacer alguna puntualización. Está acá con nosotros la Presidente del Centro Eucalerría, y a González, que nos dio un apoyo muy importante para hacer posible. Y que, además, nos ha apuntalado, dentro de la Semana Vasca, con la exposición que se inicia el día 17, la exposición del cuadro de caseríos a través de la Dirección General de Cultura, y que va a estar aquí del 17 hasta el 31 de agosto. Muchas gracias a González. El Centro Eucalro, que están aquí presentes sus presidentes, Juan Carlos Aristegui, y también una delegación muy importante que viene a Montevideo y que nos han dado un apoyo magnífico. Y tenemos unos referentes integrantes también del Centro Eucalro, que a su vez integra Vascoña y Florida, que es Juan Pedro Arín, y que nos van a hacer entrega generosamente de un obsequio que nos gustaría que ambos vinieran aquí con nosotros y hacer entrega de este obsequio. Es una incurriña para la zona de Florida. Esta es una incurriña para la zona de Florida. Bueno, muchas gracias, no solamente se le ocurrió, también es una bandera navarra, y esta cuenca lechera que han venido tantos navarros, y que se sienten tan vascos. Vaya que hay más con navarros acá, por favor. Muchísimas gracias. También, en sus autoridades departamentales, tenemos que mencionar que está el señor Intendente Municipal de Rayam de Banco, el señor Carlos Enciso, que agradecemos mucho que nos acompañe en esta oportunidad. Y que agradecemos a las familias, a las nuevas familias. También hay otras autoridades del municipio, el director de Cultura, el señor Rivas, también creo que no lo vi, pero lo veo al director general de obra, también el señor López. Por lo tanto, esto corresponde decirlo, como sabemos, en lo que se vivió el año pasado, hubo un apoyo importante para el rescate del espacio, del que nosotros llamamos espacio Vasconia, y que ahora, dentro de dos minutos, va a ser referencia a nuestro compañero Sergio Hernández de Chavarriana. Los agradecimientos, lógicamente, a veces uno puede perder algunos de los presentes, pero realmente hay un hecho que es fundamental y que ha sido el motivo de esto, que estemos todos juntos y que estemos pensando de que podemos juntarnos más a menudo y en esto que es un acto eminentemente cultural, donde está esta, esta más bravo, esta feria gastronómica, donde ustedes pueden aprender, algunos ya lo saben, lo que es la gastronomía vasca, que es a través de un chef floridense, de Raigambre Vasca también, Santiago Cuello Artola. Y, por otro lado, el aporte y el agradecimiento muy particular a Iseboa, que es otro agrupamiento cultural vasco que nos va a brindar un conocimiento y un disfrute de lo que es la danza en el País Vasco. Y también la parte musical, que es el presidente de nosotros, yo no lo he visto, el bajo cuando me lo... Yo, está aquí, está acá. Bienvenido, Mayer Maso. Por último, antes de que hagan uso de las palabras de Rwando, quería mencionar que todos, los pocos que somos, pero los muchos que vemos que sentimos o que sienten alguna afinidad con esto que es la comunidad vascoña florida, estamos todos los integrantes y nos ha venido a visitar, que también va a hacer uso de la palabra, nuestro único miembro de honor, el profesor Don Daniel, que es un hermano vasco, en este caso no debí haber dicho profesor, porque acá estamos con el hermano vasco Don Daniel, mirar Barzabal, que también... Altape. Altape, que tiene sus raíces que vienen allá, de la parte norte de Vascoña, allá por Iparralde, más precisamente en Zubroa. Iparralde. Iparralde, Zubroa, sí. Y...